de la independencia de Cartagena y lamentablemente ya se reportan situaciones que lamenta Luis Horacio. Linda, un motociclista perdió la vida en la autopista Medellín-Bogotá y aunque los hechos son materia de investigación, entre las primeras hipótesis estaría el piso mojado como una de las causas del accidente. Daniela Londoño tiene todos los detalles. Buenas tardes, Daniela. Díganos qué está sucediendo y dónde está en este momento. Compañeros televidentes, una feliz tarde. Hasta ahora los saludo desde la Terminal del Sur, donde avanza ya el Plan Éxodo en este segundo puente festivo del mes de noviembre. Por las terminales de la ciudad de Medellín se espera se movilicen y que ingresen a la ciudad cerca de 99.000 personas. Pero se espera entonces que los medellinenses y los paisas salgan en la ciudad y en la proyección que tienen son cerca de 158.000 pasajeros. También la Policía de Tránsito y Transporte se encuentra haciendo presencia en los cinco vías de acceso al área metropolitana, por donde se espera se movilicen cerca de 160.000 vehículos. Como nos encontramos en una época fría de invierno, la Policía de Tránsito tiene ciertas recomendaciones para aquellos viajeros. Capitán Jorge Rodríguez, ¿cuáles son esas recomendaciones? Muy buenas tardes. A las personas que están saliendo de las terminales de transporte y las que piensan salir durante este puente, decirles que lo hagan en empresas que están debidamente acreditadas y que sus vehículos cumplen las condiciones técnicas y mecánicas para dar un buen viaje. También a todas aquellas personas que se están movilizando por los diferentes viajes a lo largo y ancho del departamento, que verifiquen el estado de las llantas, el sistema de frenos y también las condiciones en general técnicas y mecánicas de los vehículos. Capitán, gracias por acompañarnos en Teleantioquia Noticias. A esta hora todas las vías están habilitadas entonces al ingreso del área metropolitana, pero la invitación es a todos los viajeros a que programen con tiempo su viaje para que ningún altercado se le encuentre algún improvisto en la vía. Y por ahora, esa es toda la información. Continúen ustedes con más Teleantioquia Noticias. Daniela, gracias por estas importantes recomendaciones. Cerca de 10.000 vehículos esperan las autoridades que lleguen a Guatapea, a la zona de los embalses, durante este fin de semana. Vamos al oriente antioqueño con nuestro corresponsal Jorge Armando Ríos. Jorge, buenas tardes, adelante. Saludos cordial compañeros. A esta hora se presentan algunas lluvias en la zona de los embalses, por eso la recomendación hoy que entregan las autoridades es a manejar con mucha precaución. Recordemos que los suelos están mojados y las altas velocidades ocasionan accidentes. Si ustedes de las personas que a esta hora se piensa movilizar o en horas de la tarde se piensa movilizar a esta zona, pues la recomendación es que entregan las diferentes autoridades, policía y ejército nacional, es a manejar con mucha precaución. Recuerde revisar su vehículo antes de viajar y también, pues si usted es los que va a disfrutar de los diferentes balnearios que tiene la zona de los embalses, pues se hacen las recomendaciones por parte de las autoridades para que evite pues ingresar a estos cuando se presenten las fuertes lluvias. Recomendaciones importantes que se entregan a esta hora. Ustedes continúan con más de la Antioquia Noticias. Muy buenas tardes.